Bueno, el tema que yo les voy a platicar básicamente es lo de Responsive Design. ¿Alguien ya ha escuchado un poquito sobre el tema Responsive Design? ¿O diseño adaptativo? ¿Sí? Ok, perfecto. Las necesidades que nos ha dado la tecnología actualmente son muy amplias. Muchos nos recordaremos en los años 90 donde hacíamos desarrollo de aplicaciones y teníamos que tener en cuenta que la medida máxima va a ser de 800 por 600. No sé si alguien se acuerda de eso. Uno tenía en cuenta ese factor, los 800 de ancho. Pero luego vinieron otros monitores y ya nos permitían 1024 y más píxeles de ancho. Entonces, nuestro sitio se miraba muy pequeño teniendo la medida inicial de los 800 megapíxeles. Pero luego ya vinieron nuevas tecnologías, nuevos dispositivos, ya vinieron las tablets, ya vinieron el iPhone, ya vino el resto de teléfonos. Y ahora tenemos una gran variedad de pantallas y de tamaños que justamente a veces nos vemos con la necesidad de saber ok, ¿qué vamos a hacer para que nuestro sitio se mire adecuadamente en todos estos dispositivos? Ahí es donde un artículo salió en la lista Parts justamente que hizo mención acerca de qué podíamos hacer justamente con eso. porque los dispositivos van a seguir creciendo, van a haber más disponibilidad y nuestro material tiene que estar disponible en la Internet. Y si se dan cuenta, muchos de nosotros ya tenemos un teléfono inteligente, un smartphone donde ya podemos navegar de forma sencilla los diferentes sitios. Aquí en Guatemala, lamentablemente, no muchos de los sitios que visitamos ya tienen responsive. Lo miramos amplio, hay que hacer mucho scroll, entonces no es usable para los usuarios. Entonces, justamente es donde entra aquí el diseño adaptativo. Hacer la estructura del sitio para que en un solo desarrollo se adapte según el dispositivo con el que lo estamos consultando. Y eso es justamente, es una técnica de diseño y desarrollo web que mediante el uso de estructuras y imágenes fluidas consigue adaptar el sitio web en torno al usuario. Era justamente lo que les decía. Ya el tema de las tablas ya quedaron en el olvido. La mayor parte de personas que desarrollan web ya utilizamos divs. Es justamente eso, la flexibilidad que nos permiten los divs y utilizar las hojas de estilo. Ya las tablas ya pasaron de moda y eso es justamente lo que nos ayuda a que nuestro sitio web también sea mucho más adaptable. No quiero entrar mucho en detalle en la parte técnica, solo quiero hablar a nivel general. Pero en aspectos técnicos, la parte del diseño adaptativo va muy de la mano con la hoja de estilo, como les había comentado. En este caso, los Media Queries son básicamente el hecho de incluir dentro de la hoja de estilo parámetros según la medida que el dispositivo nos permite. Aunque actualmente también el HTML5 nos ayuda inmensamente. Ha estado una discordia de saber si al final qué nos conviene más o hacer una aplicación nativa para nuestro sistema, por ejemplo, para los teléfonos, en el caso de Android, o hacer un sistema responsive. Hay pos y contras, básicamente. Si uno hace una aplicación nativa dentro de un dispositivo Android, hay más ventajas y más velocidad de, por ejemplo, adquirir propiedades del teléfono. ¿Sí? Que en el caso del HTML5 hay parámetros, pero obviamente la cuestión de velocidad es diferente. ¿Sí? Entonces, esa es la gran idea de que tenemos que pensar al final, cuando iniciemos un proyecto, ¿para dónde nos vamos a definir? Y tomar en cuenta directamente el responsive design dentro de la estructura inicial del proyecto. que justamente estaban platicando en la charla anterior, hay que tomarlo en cuenta desde un principio. Porque después de que el sitio lo saquemos, pero si no tomamos en cuenta ese factor, es nuevamente modificar código para que el sitio se adapte nuevamente a la idea que queremos, que es adaptarlo a los dispositivos. Hay que tomarlo en cuenta desde un principio. ¿Sí? Agarrar una base para saber cómo va a ser el sitio, ¿dónde vamos a incluir el menú, dónde vamos a incluir el área de los banners o los headers, el logotipo, el cuerpo, las noticias, los eventos, el área de foros, el área de las redes sociales. Todas esas cuestiones hay que tomarlas en cuenta. ¿Sí? Desde un, justamente desde un principio. Entonces, el ejemplo que aquí les muestro es básicamente que dentro de estos cuerpos yo les agrego ya parámetros a la hoja estilo. ¿Sí? Por ejemplo, ya en ese monitor de 980 yo le puedo meter ahí propiedades de hojas de estilo para que aplique según el dispositivo esas propiedades. ¿Sí? Y eso lo podemos ver justamente en la misma hoja de estilo donde están el resto de propiedades de la página web. ¿Sí? No sé si estoy bien hasta el momento. Si tienen alguna duda, solo es que me levanten la mano. Bueno, y los famosos grid, que son las cuadrículas. ¿Sí? Esta parte para muchos tal vez es un dolor de cabeza pero justamente esto es como que también la otra parte importante del responsive design que son básicamente columnas. Si se dan cuenta en la primera parte hay una que mide 1 y la otra mide 11. Eso quiere decir que tenemos 12 de medida total del sitio. Podemos jugar con esos valores según los ejemplos siguientes para definir que, por ejemplo, aquí va a estar el logotipo y aquí va a estar el área de menú. Por ejemplo, tomando este segundo ejemplo. Eso quiere decir que la estructura se va a convertir en aspecto vertical y cada una va a ir para abajo. No sé si ustedes me comprenden esa parte. O sea, que va cayendo cada uno de estos grid en la parte inferior para convertirlo en vertical. ¿Sí? Incluso con el responsive design podemos hacer que se oculten ciertas propiedades. ¿Sí? Si por ejemplo nuestro menú es demasiado grande podemos hacer que un objeto directamente desaparezca dentro de lo que definimos dentro del abajo de estilo para ese ancho, para ese dispositivo. ¿Sí? Y eso es mucho más fácil a la hora de trabajar por ejemplo con el iPhone, ¿verdad? Que no es lo mismo verlo verticalmente que horizontalmente. ¿Sí? Entonces, es sumamente importante ver esos detalles. definitivamente el hecho de aplicar responsive design es muy... el factor tiempo es muy importante porque eso quiere decir que tenemos que invertir un poco más a nivel de desarrollo. O sea, sí nos va a ayudar justamente para crear todo el entorno pero sí nos va a llevar tiempo en aplicar y en desarrollar ese tipo de aspectos de lo que es el diseño adaptativo. Otro de los aspectos importantes son ¿qué hacemos con las imágenes? Anteriormente había una propiedad que nosotros le dábamos el ancho a la imagen en el HTML. Ahora con la hoja de estilo ya es sumamente sencillo. Ya es que solamente le definamos un ancho máximo. Entonces, el sitio básicamente el browser lo que hace es que empieza a reducir y a escalar la imagen según el dispositivo con que se está visualizando. Entonces, la imagen se readapta. Ya no es como que le definamos un ancho y que nos aplique un scroll para seguir viendo la imagen el resto de la imagen que contiene. Sino que ya con esta propiedad es mucho más sencillo que le apliquemos a todas las imágenes y se aplique ese efecto. No sé si estoy bien hasta ahorita o hay alguna duda. Ok. Bueno, hay formas de poder iniciar con lo que es el response in design. Ya sea que lo hagamos directamente o utilizar frameworks o ya código ya desarrollado para que nosotros lo utilicemos en nuestros proyectos. Esos son los tres que me han llamado mucho la atención y que me he dedicado prácticamente un buen tiempo a investigar. Que es la parte del framework foundation que es muy bueno es un muy buen framework que justamente maneja todo lo que son grids maneja muy bien lo que son el manejo de imágenes el manejo de slides si necesitamos en nuestro sitio web también está el esqueleto y el que utiliza twitter que se llama bootstrap ese utiliza twitter hay un aspecto sumamente importante a la hora de utilizar un framework que por ejemplo cuando sacan una versión nueva habitualmente cambian las propiedades de la hoja de estilo entonces ese es un aspecto que hay que tomar también en cuenta a la hora de elegir un framework donde por ejemplo un grid se puede llamar eleven pero en la nueva versión se puede llamar punto eleven entonces de ahí ya cambia la propiedad de la hoja de estilo dentro de esa nueva versión entonces si hay que desde un principio hay que revisar y recientemente bootstrap ya sacó su versión número 3 recientemente un par de semanas sacaron la hoja de estilo que permite muchísimas cosas incluso el twitter si ustedes ingresan desde el browser a twitter ya aplica lo que es este framework entonces ustedes ya pueden ver aspectos técnicos para visualizar cómo se podría ver su proyecto con este tipo de lenguajes no sé si tiene alguien alguna duda no básicamente no quiero entrar mucho en detalles técnicos sencillamente solo quiero dejarle esa espinita de poder desarrollar aplicaciones móviles que en guatemala hay muchos sitios si ustedes entran al banco industrial no es responsive si sacaron una aplicación para ios y android ahí es donde ellos eligieron ok o lo hacemos responsive aunque recientemente ya lo convirtieron para lo de bien en línea ya lo convirtieron en responsive entonces ya les da una aplicación móvil cuando ustedes entran al bien en línea igual el banco internacional el gt o sea se han visto la necesidad y han visto realmente que la mayor parte de usuarios en guatemala ya están accediendo desde los teléfonos y las universidades no quedan fuera o sea si un estudiante está en un aula y está con su blackberry o con su teléfono directamente ahí en el aula va a ver cuáles son sus notas entonces si les damos un sitio muy extenso es muy tedioso el estar scrolleando para ir a los campos colocar su usuario su contraseña darle siguiente y es demasiado complejo entonces la idea es de que para los que ya están iniciando con proyectos es tomar en cuenta este factor o sea darle la facilidad de navegación al usuario que muchas veces se pierde muchas veces nos centramos ok quiero ver el mercado que voy a donde voy a ingresar y se pierden en muchos factores donde no toman en cuenta estos parámetros bien pequeños pero que son muy importantes ok como bien decía Isaac ya para finalizar no sé si ustedes habían oído algún evento barcamp o habían escuchado sobre el evento barcamp ok ok el evento barcamp voy a ver si tengo aquí acceso les voy a explicar un poquito el evento barcamp nació en el 2009 aquí en Guatemala y aquí en Guatemala fue el primer evento que hicimos a nivel centroamericano este evento básicamente cubre lo que son todas las necesidades de los que nos dedicamos a este asunto de la tecnología en sus diferentes áreas incluso hay reuniones sobre temas de fotografía sistemas operativos astronomía astrología y un sinfín de temas y lo hemos seguido haciendo lo hemos seguido organizando en diferentes universidades incluso en departamentos ya se ha llevado a cabo el evento y los invito a que a que a que a que investiguen un poco más sobre el evento por si quieren apuntar es un evento donde no hay renumeración económica no cobramos es completamente gratis completamente gratis eso es lo que lo que lo que el evento justamente cubre el hecho del barcamp y esto se hace a nivel mundial en todo el mundo se hace si entonces es sumamente importante y creo que hay mucha gente en Guatemala hay uno ahí justamente se da cuenta que hay mucha gente con muchísimas habilidades con muchas cosas incluso en algún momento nos enteramos de que dentro de las charlas bueno entre el grupo de charlas porque hay muchas charlas simultáneas chavos que llegaron al evento platicaron con algunas personas y al final encontraron lo que era capital riesgo para poder ejecutar su proyecto o sea increíblemente como un evento como estos puede lograr hacer eso o sea todo lo que es el el hecho del de poder platicar con otras personas muchas veces nos quedamos en nuestras casas todos los que nos dedicamos a esto somos muy autodidactas muy autodidactas o sea vamos a la casa o estamos en la U bajamos manuales hacemos pruebas en nuestra computadora revisamos somos muy autodidactas pero que interesante sería de que ustedes pudieran juntarse con otras personas que tienen los mismos intereses o que tienen las mismas habilidades para poder compartir saber que otras cosas hay cuando yo cuando yo yo me impresiono porque hemos invitado muchísima gente al evento desde el área cinematográfica al actor que hizo la película puro mula llegó nos explicó todo el tema de lo que es el cine en Guatemala las dificultades que es el hecho de de hacer cine en Guatemala entonces uno empieza a ver a ver todo ese tipo de detalles en Guatemala cuántas personas no están ahí en sus casas programando haciendo cosas pero lo que uno que lo único que necesitan es darse a conocer conocer más gente más personas eso es sumamente importante no quedarse sencillamente en la casa ahí o en la universidad sino sacarlo sacar todo ese potencial que hay y justamente aquí es donde uno muchas veces lo encuentra en los eventos Barcam entonces no sé si alguien tiene alguna duda ya para finalizar quería ser justamente muy breve porque el tiempo está bastante corto no sé si alguien tiene alguna duda ok fíjate que cuando el responsive el responsive design no estaba pues al menos la gente no lo conocía o se estaba empezando a ver todo el tema uno lo que hacía era que bajaba plantillas ya prefabricadas por ejemplo en el caso de WordPress uno hace el sitio en un tema de WordPress uno le aplica para que sea sitio normal pero uno puede bajar una plantilla incluso Drupal lo tiene incluso en Drupal hay módulos donde uno le puede aplicar Bootstrap al Drupal hay un módulo entonces uno se lleva más porque bueno plantilla ya creada al responsive solo aplico y sencillamente ya está yo solo modifico algunos aspectos de colores pero la parte del responsive era justamente el tema de que por ejemplo si vas a hacer la estructura en una hoja de estilo y vas a hacer los aspectos generales del sitio ok este sitio se va a dar para 1024 estas van a ser las propiedades dentro de la misma hoja de estilo vas a poner justamente lo del ejemplo le vas a decir que parámetros va a tener para cierta resolución por ejemplo de 950 entonces dentro de ese dentro de ese de ese grupo voy a ver si tengo aquí la vos le colocas las propiedades es aquí o sea dentro de la misma hoja de estilo vos le definís aquí aquí básicamente vos abrís aquí cerrás aquí es donde vos colocas todas las propiedades para esa hoja de estilo para esa resolución y así te vas sucesivamente puedes irte en aspectos muy generales donde bueno voy a tomar la resolución del iPad voy a tomar la resolución del iPhone voy a tomar la resolución tal vez de que de un teléfono Android un Samsung Galaxy S4 por ejemplo entonces uno va armando esa estructura dentro de la misma hoja de estilo si eso es un poco más ordenado porque ahí sí que también depende mucho del aspecto de cómo uno desarrolla uno bien puede hacer el desarrollo de un dispositivo una hoja de estilo aparte y sencillamente hacer el el llamado a esa hoja de estilo si entonces esa es la idea por eso yo les decía si es un poco más tardado es más tardado porque tienen que haber todos esos tienen que ver todos esos aspectos y estar testeando porque hay recursos también que permiten emular diferentes resoluciones y ahí en internet para que ustedes vayan probando cómo va actuando el diseño adaptativo a sus proyectos ¿verdad? no sé si tenías vos otra pregunta y está muy buena la pregunta por ejemplo voy a tomar el caso de Firefox OS que es el nuevo sistema operativo de Firefox ok ¿qué me permite hacer la fundación Mozilla para desarrollar sus teléfonos? nada más ni nada menos que vos sapás JavaScript HTML5 y hojas de estilo nada más si preparas tu proyecto dentro con esos tipos de herramientas vos ya lo colocas en la store o la tienda de Firefox OS y tu dispositivo ya está disponible perdón tu aplicación ya está disponible para que dispositivos Firefox OS ya lo utilicen pero ¿qué pasa con iOS? con iOS uno tiene que bajar el SDK tienes que tener una máquina una computadora Mac para poder desarrollar una aplicación nativa en el caso de Android aquí si hay un poquito más de flexibilidad aquí vos bajas el SDK que te lo da la página de Android y puedes hacer la instalación en una máquina Linux Windows incluso me atrevo a decir que en una Mac para que se pueda amarrar a un entorno como Eclipse para que vos puedas desarrollar incluso el SDK te da un emulador para que vayas viendo cómo tu desarrollo se va aplicando según las condiciones del sistema operativo Android pero en Android la página de Android tienes que bajar el SDK para poder desarrollar una herramienta nativa en el caso de Responsive solamente necesitas un navegador web si por ejemplo yo desarrollo para hago mi sitio web con Responsive y lo quieren ver en una iOS sencillamente tienen que utilizar su browser su navegador web y lo más que puedo hacer es de que ese sitio Responsive pueda crear un acceso directo en el Home o en las aplicaciones del iOS pero no es que sea una aplicación nativa sencillamente es un acceso directo para que abra el browser y vaya al sitio web que tiene ya Responsive Design no sé si me hice entender un poquito sobre el tema habitualmente también se puede hacer lo mismo con Android haces tu sitio web el usuario tiene que llegar vía browser o vía navegador web a tu aplicación o a tu página web vos puedes hacer de que se genere un acceso directo para que esté disponible en el set de aplicaciones que tiene Android ya entonces esa es la por eso decía ahí uno tiene que decidir si uno se va en el aspecto Responsive que sería lo más viable de alguna cierta forma o desarrollar aplicaciones nativas pero depende mucho de tu negocio o a donde quieres llegar justamente yo sé si alguien tiene alguna otra duda si o sea al final o sea si tienes que aplicar propiedades a una hoja de estilo específico para ese dispositivo o sea ese es el tema no es tal cual de que en una sola hoja o sea cuando uno desarrolla una hoja de estilo la etiqueta body por ejemplo a nivel general aplica para el body del cuerpo del sitio web pero por ejemplo si aquí pongo un body yo le voy a cambiar las propiedades generales al body general para que sea específico sobre esta medida ya eso es básicamente o sea dentro de esta es como una función o sea los CC Media Queries son como funciones específicas para jalar propiedades para que aplique sobre una medida ¿verdad? entonces ese era ese era ese era el tema no sé si había algo otra duda correcto eso es muy buen punto muy buen punto son aspectos son consejos de como les digo son aspectos ya del propio programador como quiere como quiere iniciar incluso si nos vamos en aspectos muy técnicos también está lo que es el less en las hojas de estilo que es básicamente agregarle variables para utilizar un solo valor y replicarlo dentro de toda la hoja de estilo porque eso es lo que no se podía hacer en las hojas de estilo no se podía poner una variable había que poner uno body de tal color ahora no ustedes solo en una sola variable le dice color y ya solo hacen el llamado a esa variable entonces ya es mucho más sencillo entonces como les digo esos son ya los aspectos puramente técnicos sobre el desarrollador o sea como quieren aplicarlo ya es su orden el aspecto importante es la planificación y lo que decía el compañero es muy importante si ustedes quieren iniciar en el mundo es buen consejo el iniciar desde la parte pequeña como se miraría desde un teléfono si y ese es el mercado o sea según como se está yendo el mercado los dispositivos móviles van a estar más a la mano y es un hecho hay 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 tablets que son relativamente baratas que ya cuestan 500 500 quetzales que ya tienen android entonces ahí se está yendo la tecnología o sea es mucho más cómodo andar con una tablet o un smartphone estar tuiteando facebookiando que justamente ahí está el nicho de mercado entonces ahí es donde uno evalúa realmente de ahí está la oportunidad de negocio también o sea darle la usabilidad al usuario que se sienta cómodo a navegar en su sitio web si yo creo que también había otra duda por allá hubo un caso donde también con el equipo de trabajo nos topamos con ese problema cuando uno trae propiedades de google google ya le aplica ya su hoja de estilo su javascript todo su centro todo su entorno lo que hemos nos hemos visto la necesidad directamente de hacer pruebas y escribir directamente sobre la hoja de estilo el html para hacer el reemplazo sobre esa sobre esa propiedad porque lo que utiliza el browser es que utiliza primero propiedades locales entonces ahí es donde hemos hemos hecho la prueba nos ha funcionado ciertos aspectos es de que por ejemplo si google trae una propiedad a nivel local hay que buscar la variable con el firebook para ir viendo cuál es la variable o el estilo directo que google está dando para que ustedes localmente cambien esa propiedad verdad porque no solamente pasa con google puede pasar con twitter con el app de facebook que ya nos da por ejemplo la caja la caja para insertar facebook en cierto sitio ya trae sus propias propiedades facebook ya solo nos da un código ya trae su hoja de estilo pero si vos vas revisando el recuadro obviamente traen propiedades si vos lo aplicas localmente en la hoja de estilo vos puedes hacer que el efecto sea otro verdad no sé si alguien tiene alguna otra duda creo que son aspectos ya muy técnicos les quería justamente dejar esa semilla o sea la parte del responsive es sumamente importante y a veces no lo tomamos en cuenta y como les comento es algo bien interesante seguir investigando el bootstrap es una muy buena opción el foundation también es una muy buena opción y el skeleton también es otra muy buena opción entonces ahí les dejo recursos ahí les dejo la espinita es importante que lo hagamos ahí está mi twitter por si quieren más información o estar en contacto verdad arroba g reyes correcto para el tema del TED justamente los que organizaron el TED son amigos nuestros ellos nos ayudaron a desarrollar varios barcams en la marroquí por cuestiones de destino coincidimos con la fecha no era un tema de hacerlo justamente ese día pero se coincidió y se llevó a cabo con el tema del barcam el tema del barcam es en algún momento es un poco complicado explicarlos porque no todos tienen claro lo que es el concepto del barcam en el barcam básicamente no hay una agenda o sea hay una agenda básica de saber por ejemplo la duración de las charlas y periodos de receso para la siguiente charla podemos tener entre 3 salones simultáneos hasta 4 salones simultáneos la parte de la gente que va a participar para una charla tampoco está prevista justamente el tema del barcam es que si vos sabes un tema vos te apuntes a nivel de conferencias vayas a la mesa y decir mira yo quiero dar un tema sobre tal cosa perfecto te colocamos en la agenda te buscamos el salón entonces ya las personas a nivel página web o en el día del evento en los televisores que habitualmente se colocan o pizarrones se colocan todos los que se van armando porque el hecho del barcam es armarlo ese día o sea allá no buscamos protagonismo allá lo único que buscamos es que la gente que asiste sea el protagonista eso es lo que busca el evento barcam o sea hay un grupo sumamente conocedor del tema y aparte está el tema de la habilidad no todos les gusta pasar aquí enfrente y hablar no a todos les pasa hay mucha gente tímida el primer el primer barcam que hicimos en el 2009 cuando iniciamos lo que sería el evento nos dio ese temor justamente será que en Guatemala habrá gente anónima porque no conocíamos a la gente que iba a asistir que se apunte para dar charlas ese era el primer temor y al final de cuentas nos topamos de que si hay gente por eso fue que se hicieron haciendo más eventos de ese tipo si hay gente si hay habilidades si hay gente que tiene la intención de hablar con más personas y saber porque a mí me tocó mucho tiempo lo que uno va aprendiendo uno lo va aprendiendo en la casa pero si uno se queda ahí pues ahí se quedó entonces si uno va a eventos de este tipo uno haciendo networking ok vos sabes de Drupal perfecto mira aquí está mi tarjeta yo soy bueno para responsive ok yo soy diseñador yo me gusta hacer plantillas van creando equipos y eso es interesante o sea el individualismo no muchas veces es bueno por eso muchas veces también los americanos les gusta explotar las ideas para que más gente se una para que ese proyecto salga más a flote y eso es lo que habitualmente uno con ese tipo de eventos hace ¿verdad? entonces el barcamp se organiza ese mismo día solamente se hace las convocatorias se busca el lugar porque es uno de los temas que uno a veces se complica no me mentirá Isaac el lugar donde llevarlo a cabo otros parámetros va a que haya wifi la parte del parqueo la parte de los salones cuál es el tamaño de los salones entonces tipo casi uno los va evaluando ya estableciendo el día todas las personas asisten porque es durante todo el día y ahí se va armando obviamente también ese día se van armando los equipos ok quién va a estar en el área de recepción o el que esté acreditando quién va a estar controlando los tiempos que hay una persona ahí levantándote una tarjetita que faltan 5 minutos o 10 minutos para la siguiente charla entonces si es un trabajo bien complejo por eso le decía un aplauso para Isaac porque definitivamente organizar un evento no es tan sencillo es sumamente complicado manejar a muchas personas es muy complicado y era lo que justamente hablamos con Jared del Barcamp de Perú que ganaron más o menos como mil personas en un Barcamp durante tres días te puedes imaginar esa organización sobre un Barcamp o sea es complicadísimo y hace poco regresé es diferente cuando ya comercialmente ya hay algo de por medio por supuesto hace poco regresé del Campus Party México obviamente Movistar está bien metida en el proyecto hay muchos equipos equipos bien organizados ¿por qué? porque van a recibir a 10 mil personas en un evento masivo de esa magnitud y es otro rollo pero es importante porque cuando fui a México fui a conocer a mucha gente que solamente tal vez por Twitter o por proyectos conocía no sé si alguien conoce a Vaca o alguna vez asistió al foro Vaca ¿no? bueno ahí ustedes pueden descargar varias cosas ahí lo conocí entonces uno va conociendo mucha gente y eso ayuda mucho conocer más gente de afuera reunirse y en Guatemala a veces pasa de que se crean grupos por ejemplo no sé si han escuchado el café libre o ha escuchado sobre hay grupos de Java y hay muchos grupos que dicen bueno ok hay de software libre es tu oflizol que les gusta mucho lo que es Linux se juntan pero luego se van disipando porque obviamente hay otros intereses hay otros temas pero es bien complicado como que mantener esa comunidad es muy complicado ¿verdad? y es básicamente importante por ejemplo en el caso de Drupal si uno se da cuenta Drupal tiene una gran comunidad a nivel internacional y sería sumamente interesante tener un grupo sólido en Guatemala que arme capacite explique todo el concepto que es Drupal ¿verdad? eso es sumamente importante porque es cierto hay muchos CMS en el mercado muchos CMS pero uno realmente tiene que evaluar el proyecto a mediano o largo plazo que me ofrece el CMS a nivel de de sus capacidades Drupal las tiene Drupal resalta mucho en algunos otros CMS ¿verdad? entonces no sé si alguien tiene alguna otra como te digo ahí está el Barcam sí ahí por ejemplo no le pagamos a conferencistas no pagamos entrada uno llega o sea solo aparta tu agenda llegas haces cuates y das charla ese es justamente el objetivo del evento fíjate que eso es lo que estábamos hablando justamente con Isaac el tiempo se va pasando yo esperaría tal vez ver si en noviembre se arma algo aunque justamente viendo el detalle de que a veces coincidimos con otros eventos dentro de poco viene el Startup Weekend después en este mes viene el TEDx Guatemala City y la idea es que no coincidamos para justamente que suceda eso ¿verdad? que algunos se fueron para acá y otros se fueron para allá porque es cierto habitualmente las mismas caras son los que con los que estamos en los eventos pero yo esperaría que tal vez para el mes de noviembre entonces justamente ahí está la página barcanguatemala.com donde siempre lanzamos las convocatorias previamente hay como charlas justamente para aclarar este tipo de dudas porque hay gente que me escribe mira Gustavo quiero participar en el Barcamp ¿qué tengo que hacer? o sea si hay gente que quiere colaborar entonces habitualmente hacemos charlas informativas anticipadas explicando que es el evento armando ciertas bases para los equipos para que el evento pues se pueda desarrollar lo más lo mejor pues lo mejor posible ¿verdad? porque el mantener ese orden es complicado es muy muy complicado entonces esperaríamos que en noviembre tengamos un Barcamp ¿verdad? y están todos invitados justamente toda la gente de Drupalera para que formen parte del grupo pero es bonito cuando uno se topa con gente completamente nueva y yo en el Barcamp a veces me topo con chavos de 15 años y son unos masters entonces es bonito conocer gente nueva estar en contacto saber que están ahí para cualquier proyecto que se pueda que pueda pasar para la comunidad no sé si alguien tiene alguna duda ¿hay alguno? la parte del recurso humano creo que es lo más importante entonces en ese caso si están interesados en colaborar sigan a Twitter abárcame en Twitter y por ahí vamos a lanzar la convocatoria decir bueno lo vamos a juntar el 3 de noviembre para platicar sobre lo que es el Barcamp o el próximo Barcamp entonces toda la mara nos juntamos en algún lugar y platicamos de cuáles son las ideas porque se toman varios aspectos ¿cuál va a ser el tópico? como el tema es general como nos han visitado astrólogos astrónomos actores de cine nos han visitado desarrolladores nos han visitado fotógrafos nos han visitado diseñadores gráficos programadores software libre hackers un sinfín de personas es como ok vamos a definir cuáles son los tópicos para las charlas si nos vamos por este lado por este lado si creamos 3 salones este salón va a ser para tal cosa este para tal cosa y el tercero para tal cosa ¿verdad? entonces solo sería de que estén ahí en comunicación vía Facebook o Twitter con Barcamp y ahí se va a estar haciendo la convocatoria no sé si tiene alguna otra duda por ahí ¿no? ok les agradezco bastante ahí estamos a la orden gracias aplausos aplausos a la orden a la orden